Felicitaciones Matías Rossi, te llevas otro triunfo en el Top Race, sumaste muy bien, punta del campeonato, allí por poquito sobre Franco Girolami, pero me parece que el objetivo que se venía a buscar a Olavarría se consiguió. Sí, 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 muy contento por la performance del Camry, que es lo que te lleva en definitiva a tener este tipo de resultados, y bueno, muy contento desde ayer con la poli, hoy lo más destacado nuestro fue la primera carrera, que pudimos ganarla, y a su vez la segunda fue importante, al principio estaba muy difícil para avanzar, después situaciones propias de carrera que hicieron que se generen algunos espacios, pudimos llegar en el quinto lugar, así que bueno, muy contento con esa suma de puntos que tuvimos. ¿Cómo fue la primera? Porque daba la sensación en algún momento que no tenías más, o que no te podías escapar, o que preferías enredarlo detrás tuyo. No, no, no tenía más, la diferencia de seis centésimas de ayer marcó una paridad tremenda, junto con Matías Rodríguez, que me trajo muy cortito toda la carrera, y él beneficiado por el viento de frente también, que hacía que se meta más atrás de mi auto por la succión, y nada, fui siempre a fondo, tratando de hacer diferencia, y creo que los dos, junto con Rodríguez, tuvimos buen ritmo, porque respecto al tercero veníamos con una luz importante. ¿Qué bien viene funcionando el Camry? Viene bárbaro, viene muy bien, creo que estamos con un muy buen auto, y bueno, la idea es seguir de esta manera. Sabemos cómo fuimos construyendo este presente, ¿no?, de a poquito, y bueno, hoy creo que tenemos un gran auto, así que a tratar de mantenerlo, y si se puede mejorar, bienvenido sea. ¿Cómo sorteás vos cuando tenés que superar autos del Series? Digo, por lo que termina pasando en la segunda carrera, ¿no?, a tu compañero de equipo, Mariano Altuna. Una lástima lo de Mariano, me dijo que, bueno, uno de los pilotos del Series se equivocó y lo impacta atrás, no alcancé a ver la maniobra ni nada, el relato de Mariano, y la verdad que si hay algo para decir, me parece que es esa maniobra, ¿no?, el único error que se viene cometiendo grave, porque lo deja Mariano, que era líder de la competencia afuera, pero en las ediciones anteriores justamente destacamos el trabajo de los Series, lo destacamos cuando lamentablemente queda Girolami cruzado en San Nicolás y todo lo esquivaron, así que creo que hay que mirar bien la maniobra y un error puede estar. Tratás siempre de pasarlo lo más seguro posible, pero bueno, son carreras y los errores lamentablemente pueden suceder. Gracias, Rosy. Felicitaciones por el triunfo. Gracias a ustedes, un cariño grande a todos y gracias a todo el equipo.